No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste, no sabes querer Me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer En verdad, abusaste de mis sentimientos, fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas, te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate, me molesten las mentiras Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, tú no sabes querer Renuncio al calor que saciaba mis ansias Y que tú has destrozado Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste, muchacha, pero qué mala decisión Me fallaste, al fallarle a mi cariño Me fallaste, a la larga perderá Me fallaste, esto yo te lo aseguro Me fallaste, ¿y de qué manera? Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo Tú eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururú Mía, que yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururú Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, él no podrá hacerte sentir como yo No, no trates de engañarte Así Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida A mí, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti Por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento Cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Estás deseando los tres Ven, escápate Mía, mía, mía Solo una noche Nada más después te vas Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás, jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás Jamás, jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Me tienes hechizado Desde el día en que te vi Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica en el nacerás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Jamás Que no me falten nada, nada, nada De ti Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás ¡Gracias! En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada, dos desayunos señor, para la suite 911, no tema usted si al llamar, solo el silencio responde. Tú me quemas, tú me quemas, tú hierves en mi sangre al mirarte nena, me vuelves loco y no combino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza, en tus brazos tú me quemas. En una cama de hotel, veía el silencio en el alma, dos cuerpos muertos de sed, entre unas sábanas blancas. Casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas, me convencí de mi amor, casándonos de mañana. Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas, si es que tú encierras tanto amor en tus penas. Tú me quemas, tú me quemas, tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas. Con el agua de los mares, calmará esta hoguera, tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mi sangre al mirarte nena, me vuelves loco y no combino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza, en tus brazos tú me quemas. Na, 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 na. Fuego en la piel. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas. Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo, porque te hago sentir bien, mujer. Es que encierras tanto amor que tú me quemas Tú me quemas con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos todavía más queremos Es que encierras tanto amor que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor que tú me quemas Jugando A besarnos A darnos cariño Muchacha Seguimos Es que encierras tanto amor que tú me quemas Nuestros cuerpos expresan emociones y encuentran afinidad Es que encierras tanto amor que tú me quemas Por eso, por eso, por eso es que nos gusta cuando lo hacemos Ya que sabemos disfrutar Es que encierras tanto amor que tú me quemas Es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor que tú me quemas Y eso es amar No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, que no más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa Y me dañaron rosa Ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, chica, mi ambición fue coser y quererte Sí, sí, con mi locura de amante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada y márchate Lluvia, tus besos fríos como la lluvia No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta yo Puse todo de mí Pero llevo el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No te importa dañar Sentimientos no Tampoco alojar Tampoco alojar Me llevo sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí Pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y viví para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé que si regresas otra vez yo estaré convencido de tu amor. Yo lo sé, que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez. Te has sido así, que triste estoy sin ti. Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar cuando se sabe amar. Si vives para darte sin reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y viví para acercarme más a ti sin saber. Yo sé, que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé, que si regresas otra vez yo estaré. Tan convencido de tu amor, yo sé, que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez. Cada vez, tú tendrás que volver cada vez otra vez. Cada vez, tú tendrás que volver cada vez. Cada vez, tú tendrás que volver cada vez. Cada vez, tú tendrás que volver. Si te damos tanto cariño, aún lo debes tener. Cada vez, otra vez, haz que volver. La fuente de nuestro amor sigue fluyendo. Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Chica vuelve. Chica vuelve. Cada vez, otra vez, haz que volver. Es fácil olvidar cuando se sabe amar, cuando vas a volver. Cada vez, otra vez, haz que volver. Siempre te esperaré, pues volverás, cada vez, otra vez y otra vez. Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima. No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tanto aquí he sido yo. Me dañaron rosas tus espinas. Lluvia. Lluvia. Besos fríos como la lluvia. Lluvia. Que gota a gota fueron enfriando. Lluvia. Mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia. Lluvia. Manos frías como la lluvia. Lluvia. Que día a día fueron enfriando. Lluvia. Mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar. Ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú y que me ame como tú. Nunca amarás. Como te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no nos confundas cuando dije amarte a mí. Como te prometí, nunca te prometí por temor. Fallar, dedicar, de cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito. Y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta. Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo. Tú me haces falta, amor. No, 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 no. Alex. Sensation. No te prometí, nunca te prometí el bien Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé lo admito y negre ser Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Tú que tendrías mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, tú también tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y sí, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Mami Que locura fue enamorarme de ti Ay, mujer prohibida, te has inspirado en mí Del deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Ay Amiga, lo supieras Como entieres Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus letrañas Dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete Decídete Todo empezó en el invierno pasado Que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo Ya ven Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado Que bien Ojos café Rullis medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuenta La brisa riendo en tu cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuenta La noche llegó con un beso Y miradas inquietas Unas copas que se suben Poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó en el momento indicado Que bien Mi corazón ya estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Llamándote Después de amar Te amaré Aún más Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuenta La brisa riendo en tu cara De niña traviesa De niña traviesa Que bien Todo empezó En el momento indicado Que bien Sin quererme enamoré Sin quererme enamoré Y sin pensarlo Todo empezó En el momento indicado Que bien Cuando te vi con tu brujín Me dio lastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta la inocencia Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Que bien Chica Junto a ti He descubierto tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho Y más Y más Y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Que bien Tu amor cambió Mi suerte Tu amor cambió Y es hoy a mí Amándote Viviéndote Todo empezó En el momento indicado Que bien Que bien Que bien Que bien Amarnos así 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 Que bien Todo empezó En el momento indicado Que bien Amor Juntos nos fuimos El brazo Con la tarde a cuesta Música 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 Música